Muy buenas, estimados seguidores. Ya tenemos publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que revaloriza las pensiones para el próximo 2024. Todas las pensiones contributivas, como sabéis quienes seguís este canal, se revalorizarán un 3,8%. Veremos cómo se calcula esa subida. También se han revalorizado en un porcentaje superior, un 6,9%, las pensiones mínimas, las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Todas las cifras para el próximo 2024 las voy a exponer en este vídeo y además voy a hacer comparativas con las cifras del año pasado para comprobar y contrastar si han subido lo que se esperaba. Por otra parte, también conocemos el importe de la pensión máxima y otras cuestiones como el importe del complemento por brecha de género para el próximo año 2024. Ese complemento que se paga a las madres y también a algunos padres que han tenido hijos y que están cobrando una pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Indicaros que he suspendido la venta de mi libro de cara a la jubilación porque los números que ahí se exponen han quedado obsoletos, son del año 2023 y necesito actualizarlos a los del año 2024. No sólo el importe de las pensiones que voy a explicar en este vídeo, sino también otras cuestiones como el subsidio para mayores de 52 años, la base de cotización mínima y máxima para este año 2024, el salario mínimo interprofesional y el IPREM que también tienen incidencia en todo lo que ahí se explica y que espero que se aprueben en las próximas semanas. Tan pronto esté el libro actualizado en su versión 2024 y vuelva a estar disponible y a la venta, os lo haré saber en un nuevo vídeo. Y sin más preámbulo, vamos a ver cómo quedan las pensiones para el próximo 2024. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Empezando por las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad, etcétera, que estén por encima de las cifras mínimas que voy a exponer a continuación, como ya sabéis, se revalorizarán un 3,8%. Subirán ese porcentaje. ¿Y cómo calcular el importe de vuestra pensión a partir de enero de 2024? Pues muy sencillo. Para quienes os hayan reconocido la pensión este año, debéis localizar la resolución del Instituto Nacional de la Subida Social reconociéndoos la pensión y, para quienes ya la tuvieseis reconocida en años anteriores, el documento de color verde que os mandan todos los años, indicando cuál será el importe de la pensión revalorizada para el año anterior. Ese importe, o el importe de la pensión inicial, si os han reconocido este mismo año, debéis multiplicarlo por 1,038. Y el resultado será vuestra pensión en bruto por 14 pagas a partir de enero de 2024. De ese resultado tendréis que descontar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La pensión máxima para el año 2024 asciende un 3,8%, situándose en 3.175 euros brutos mensuales. Esto, por 14 pagas, arroja un total de 44.450 euros brutos anuales. De este importe hay que descontar el IRPF y quienes cobren más de una pensión, la suma de ambas pensiones o de las pensiones que cobren, no puede superar el importe que acabo de citar, el importe de una pensión máxima. Si la suma de ambas supera ese importe, se rebaja hasta igualarlo con esa cifra. En cuanto al complemento por brecha de género que se paga por cada hijo sobre las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad para los beneficiarios a partir de febrero del año 2021, el año pasado era de 30,40 euros y este año se incrementa un 3,8% y un 5% adicional, situándose en 33 euros con 20 céntimos mensuales por hijo que pueden acumularse, para aquellos que han tenido más de un hijo, ya sea biológico, adoptivo o por acogimiento permanente, hasta un total de 132 euros con 80 céntimos mensuales. Esto sería para personas que han tenido cuatro hijos. Este importe, este complemento, se cobra mensualmente, añadido a la pensión que corresponda por jubilación, incapacidad o viudedad y por las 14 pagas. La pensión mínima por jubilación contributiva para el año 2024 se ha incrementado un 6,9% con respecto al año 2023, situándose en 1.033 euros con 30 céntimos para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. Como podéis observar en la tabla que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la pensión mínima depende tanto de la edad del pensionista como de si tiene cónyuge y, en caso de tenerlo, si está o no está a su cargo, es decir, si es dependiente económicamente o si no lo es. La pensión mínima se divide en las casillas de la tabla que acabáis de ver. Tenéis que localizar vuestro supuesto concreto para saber en cuánto se situará en el año 2024. Vamos a ver también una tabla comparativa con el año 2023. Podemos observar que pensionistas mayores de 65 años con cónyuge a cargo el año 2023 cobraban 966 euros de jubilación mínima y este año se incrementa a 1.033 euros, es decir, un incremento aproximado del 6,9% al redondeo. Para cobrar la pensión de jubilación mínima hay que solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social el llamado complemento por mínimos. Como podéis observar en la tabla que os muestro en pantalla, este complemento es incompatible con cierto nivel de ingresos. Para el año 2023, los pensionistas que no tenían cónyuge a cargo, este límite de ingresos era de 8.614 euros anuales. Este año, según la norma, se eleva un 3,8% y, por lo tanto, haciendo el cálculo, la cifra se situaría en 8.941 euros anuales. Para pensionistas que tienen un cónyuge a cargo, este límite se eleva. El año pasado era de 10.048 euros y este año 2024 será de 10.429 euros anuales. Además, debe cumplirse un segundo requisito. Quienes cobren este complemento por mínimos están obligados a residir en España y no abandonar el país por un tiempo superior a 90 días, salvo que exista alguna causa justificada, por ejemplo, una enfermedad o algún trabajo compatible con la pensión. Luego tenemos la pensión de jubilación no contributiva que pueden solicitar aquellos que no han cotizado lo suficiente para solicitar una jubilación contributiva 15 años durante toda su vida laboral o dos años en los 15 anteriores a su jubilación. Estas personas, cuando no tienen ingresos, pueden solicitar una pensión de jubilación no contributiva que también se ha incrementado un 6,9%, situándose en 517 euros mensuales por 14 pagas, un total de 7.250 euros al año. Comparada con la pensión de 2023, asciende desde 484 euros mensuales hasta 517 euros por 14 pagas. Para cobrar esta pensión no contributiva, el solicitante no debe tener ingresos por encima de determinado nivel. Si supera el límite de ingresos, no se le reconoce esta jubilación. Este límite también se ha incrementado en el año 2024, situándose en las cifras que podéis ver ahora mismo en pantalla. Para un beneficiario que convive solo, el límite serían 7.250 euros, es decir, el mismo importe de la pensión no contributiva, y este límite se va incrementando cuando el beneficiario convive con otras personas. Si convive con dos personas, por ejemplo, el límite de ingresos sería de 12.326 euros al año. Sin embargo, cuando la convivencia es con padres o con hijos, este límite se incrementa considerablemente. Para dos convivientes, el límite sería de 30.815 euros brutos anuales. Si se tienen ingresos por debajo de ese límite, es posible solicitar la jubilación no contributiva. Pasamos a las pensiones por incapacidad permanente, contributivas. Los límites mínimos, las pensiones mínimas para este año 2024, son las que podéis observar ahora mismo en pantalla. Para gran invalidez, el límite mínimo o la pensión mínima es de 1.549 euros. Si se tiene cónyuge a cargo, si no se tiene cónyuge a cargo, disminuye, y para una absoluta o una total con más de 65 años, es de 1.033 euros mensuales. Si se tiene cónyuge a cargo y si no se tiene, pues igualmente disminuye este mínimo. Si lo comparamos con las pensiones del año pasado, podemos observar que se han incrementado también significativamente. Aquí en azul veis las del año 2023 y podéis comprobar que la de absoluta, por ejemplo, se incrementó desde 966 euros mensuales hasta 1.033 euros mensuales. Es decir, un incremento significativo para el próximo año 2024. Y del mismo modo que existe una pensión por jubilación no contributiva, también existe una pensión por invalidez no contributiva. El término invalidez, en este caso, se refiere a personas con un grado de discapacidad mayor al 65%, que no tienen ingresos y que no han cotizado lo suficiente para solicitar una incapacidad permanente contributiva. Estas personas pueden solicitar una pensión no contributiva, que es de idéntica cuantía que la que he expuesto para la jubilación no contributiva. Aquí en pantalla veis los números otra vez para este año 2024. En términos anuales sería de 7.250 euros y en términos mensuales de 517 euros. Para beneficiarios que tienen una discapacidad del 75% y necesitan ayuda de otra persona, el importe se incrementa un 50%, hasta 10.875 euros anuales o 776 euros mensuales. Igualmente, esta pensión es incompatible con determinado nivel de ingresos. Aquí veis una tabla con el límite para este año 2024. Y si se supera este nivel de ingresos no se puede pedir la pensión de invalidez y si los ingresos son menores se puede hacer un ajuste en su cuantía. Y finalmente, para completar este vídeo, me quedaría exponer las pensiones mínimas para el año 2024 por viudedad, orfandad y en favor de familiares. No quiero extenderme mucho porque no me gusta grabar vídeos largos que al final aburren a la gente, así que lo que voy a hacer va a ser pasar las tablas una tras otra relativas a las pensiones mínimas por viudedad, orfandad y en favor de familiares para el año 2024 y también las correspondientes comparativas con las pensiones mínimas del año 2023. Quienes queráis ver al detalle alguna de estas tablas, únicamente tenéis que pulsar stop en el vídeo y consultar el dato que os interese. Y con esto termino el vídeo de hoy. Muy pronto publicaré vídeos con información muy interesante cuando se dé la subida del IPREM que incrementará la cuantía del subsidio por desempleo y de las prestaciones por desempleo. O cuando se dé también la subida del salario mínimo interprofesional y se publiquen las bases de cotización mínimas y máximas para el año 2024, que también tienen una incidencia importante tanto en materia de subsidios como en materia de pensiones de todo tipo. Así que estáos atentos a mi canal de YouTube, suscribíos, quien no estéis suscritos aún. Os mando un afectuoso saludo, os deseo un feliz fin de año y una próspera entrada a este año 2024 y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.